Vamos a un campo complicado, es un rival que sabemos que tiene experiencia en la categoría, que son veteranos y que allí no nos van a arreglar nada. Hemos estado viendo vídeos y eso y que vamos a ir a por todas, que no nos queda otra que seguir. La verdad que parecía que estábamos en un partido controlado, estábamos defendiendo bien, estábamos teniendo nuestras ocasiones, pero una llegada de ellos, un centro lateral, nos remataron y sorgó. Y una pena, después del partido que estábamos haciendo, que se te manche un partido por una estupidez. La verdad es que, sobre todo, equipos veteranos con experiencia, que saben a lo que juegan y que se nos complican mucho el partido por la misma experiencia que les hace ganar esos pequeños detalles que nos están marcando esta temporada. El equipo está cada vez mejor, defensivamente hemos dado un gran paso y los pequeños detalles los vamos corrigiendo cada semana. Vemos vídeos y eso y vemos dónde podemos ir mejorando y yo creo que el equipo cada vez se está haciendo más con la categoría y vamos ya mejor. La verdad que el equipo trabaja bastante bien, que estamos cada vez, ya te digo, que vamos a mejor y la verdad que nos vemos a largo plazo, ¿sabes? Estamos pensando en corto plazo, vamos partido a partido y eso. Yo creo que cada vez va mejor la cosa. Me estoy encontrando muy bien, estoy teniendo mucha más continuidad que el año pasado y sinceramente me veo bien físicamente y demás. Con que aprovecho el momento como es todo el fútbol y nada, a seguir trabajando.